La bella que dormía con el rey de Prusia Con el rey de Prusia fue rasurada al cero Y debe estar buscando una peluca Su apego por decir te amo en alemán, te amo en alemán Hoy la lleva a lucir capucha sin chistar, capucha sin chistar Los bravos muchachotes con el gorro frigio los del gorro frigio La atusaron como a un perro y de su lindo pelo no quedó Un vestido, yo algo debí decir por esa cabellera Esa cabellera, algo debí decir por salvar su melena Pero la verdad fue que no me animé ni a mover un dedo Los peluqueros que cortan de a cuatro me dan un poco de miedo Cuando ella fue pelada y quedó como un huevo, quedó como un huevo Me dije es una pena perder este pelo, perderé este pelo Y levanté un mechón que andaba por el piso, andaba por el piso Lo puse en mi solapa y me alejé de allí jugando con el rizo Más viendo que me iba con aquella mecha, con aquella mecha Los cortadores ya me vieron con sospecha, vieron con sospecha Como yo no poseo espíritu, patricio, espíritu Patricio, ni tengo la medalla, al mérito en servicio, al mérito en servicio Llevo en mi pecho pues, mi corazón lo quiso El corazón lo quiso, mi condecoración Que es este lindo rizo, es este lindo rizo